¿Qué tal Alejandra? Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Dejar de fumar es uno de los propósitos más comunes de Año Nuevo. Sin embargo, no siempre es fácil. Por eso el día de hoy te platicaré de una opción muy interesante, la aplicación Quitnout. Es una multiplataforma que se puede instalar tanto en Android como en iPhone, por lo que no será un problema hacia mitad de año. Cambias de equipo celular. Se inicia un año y se comienzan con muchos propósitos en un momento determinado. Entre ellos dejar de fumar, dejar de consumir algún tipo de sustancia, el alcohol, independientemente. Muchas personas se acercan en un momento determinado conscientes de que va a ser un proceso a lo mejor muy arduo, muy difícil, para dejar de fumar. Un ejemplo muy claro. Quitnout es una herramienta auxiliar para las personas que buscan dejar de fumar, quienes a menudo sufren depresión, ansiedad y otros problemas psicológicos. Sin embargo, en la multiplataforma pueden compartir su sentir con la comunidad, aprender nueva información y obtener consejos de pacientes que viven el mismo proceso. Quienes forman parte de esta comunidad crean lazos comunes, ya que hablan abiertamente sobre las dificultades que enfrentan durante su intento por dejar de fumar. Esta aplicación contiene una colección de libros recomendados para dejar de fumar. La lectura es un hábito saludable que puede inspirar un pensamiento creativo para aquellos que no están interesados en cambiar de hábitos. Este es uno de los muchos beneficios de usar esta aplicación. Especialistas en el tema consideran que si bien las aplicaciones digitales brindan acompañamiento a las personas que buscan dejar de fumar, es importante que los pacientes recurran con profesionales que puedan brindarles asesoría especializada para ayudarlos a lograr su objetivo. Una aplicación que existe, yo creo que muchísimas, no puedo hablar que todas son malas, yo creo que existen aplicaciones que de alguna u otra manera te pueden orientar y te pueden dar un acompañamiento, pero esto no tiene que ser al 100% la medida exacta para dejar de hacer algo o implementar alguna estrategia y más en materia de salud o de salud mental. Así que ya lo sabes, si estás pensando dejar de fumar, descarga la aplicación digital y acude con un especialista en el tema, quien te podrá brindar asesoría para dejar este mal hábito. Nos vemos el próximo jueves con más información en materia de tecnología. Es todo por el momento, Alejandra, regreso contigo al estudio.